Un aplauso para Daniela Escobarra, ¿cuántos de que cantas Daniela? Desde los cuatro años, muchísimas gracias a la Fundación Resplandecer Pacífico, al Club Dínamo y a la Alcaldía de Cali, y pues espero que les guste muchísimo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No me arrepiento, mi corazón es así. Pero nunca en las que las dos se marchizaron las rosas. Llegarse de ver el engaño y ahora logras por mí. Y en mi vida de la que sea y en todo aquello que hiciste y dice. Y en mi vida de la que tú me quedas tanto porque a la vuelta me perdiste. Y en mi vida de la que yo te amaba y que te quedara mi vida. Y en mi vida de la que tú me quedas tanto porque a la vuelta me quedaría. Te di mis manos como un niño, que simplemente da cariño. Yo me traje mis deseos, mis sueños y hasta mis ideas. A ver creerle que me amaba, no fue tan cruel como pensaba. Ingenuidad fue mi tiempo, pues tu ruedas te castigan. Yo nunca más te besaré. Yo nunca más te besaré. Y por aquí, mi vida. Yo nunca más te besaré. Yo nunca más te besaré. Y no sufriste para qué Siempre encontré lo que volé No puedo confiar Infierno y en años de creer No hay daño de la ingenuidad Muchísimas gracias A Resplandecer Pacífico y al Grupo Dinamo Por tenerme aquí el día de hoy Y espero que nos guste mucho Bello Puerto del Mar Mi buena ventana Donde se espina siempre La brisa pura Bello Puerto del Mar Mi buena ventana Donde se espina siempre La brisa pura Bello Puerto precioso El circo en todo el mar Bello Puerto precioso El circo en todo el mar Tus mañanas son tan bellas Seguras como el cristal Y mañana son tan bellas Seguras como el cristal